Música Cuídate murguista de tu fama de hombre go En Colonia 1758 Casi Gaboto está Don Coto, la parrilla de los artistas Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408 8430 Don Coto, Colonia y Gaboto, ¡qué delicia! Y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa Y te sugerimos conocer su página web Donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias Y si siguen su página de Facebook También van a poder participar en sorteos y premios exclusivos Recuerden Cousa oficial en Facebook Más de 80 años garantizando calidad Un mundo de amigos y alegría Un mundo de posibilidades y desafíos Un mundo para descubrir y construir En un mundo dinámico les brindamos las herramientas para construir sus sueños Colegio y Liceo San José de la Providencia En Belvedere Mundo Sanjo Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos Ruedas para portones, todas las medidas y modelos Productos guamil porque hierro se escribe con H de guamil Señores, en Opticabrioso Opticabrioso, mejor dicho, perdió la cordura con este programa ¿Te descuenta hasta el 20% en lentes para sol? Ahora sí, 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 en pretemporada como estamos Anda a ver los nuevos modelos que trajeron para vos y renovate Tienen la mejor atención y garantía en sus dos locales de Montevideo Y también en Canelones, en la calle San José, la casa verde La casa verde, pintada de verde, está hermosísima La Opticabrioso O Canelones, en Opticabrioso Cambia, cambia la óptica de tu vida ¿Todavía no aseguraste tu hogar? Hacelo ahora mismo con Porto Seguro y viví con la tranquilidad que mereces Porque desde 240 pesos por mes Podés asegurar tu hogar contra hurto, incendio, daños climáticos, entre otros riesgos Y además, tenés asistencia en emergencias del hogar sin costo ¿Qué estás esperando? No te la juegues a la suerte Comunicate ahora con tu corredor asesor Ingresá a portoseguro.com.ui Y sumá a tu vida protección de Porto Seguro Hogar Y ahora, quiero compartirles una, pero muy buena noticia Como ya saben, Molino Puritas Para apoyar a las familias uruguayas Congeló los precios de todos sus productos Desde hace más de un año Ahora, redobla la apuesta Manteniendo su compromiso de no subir los precios Durante todo el 2023 Porque ser parte de tu vida Es mucho más que ofrecerte alimentos de calidad Es asegurarte que puedas llevarlos a tu mesa Por eso, por eso Molino Puritas Te acompaña siempre Molino Puritas Contigo Toda la vida Estamos con Karina Núñez Trabajadora sexual Ella Lo que más se molesta Es con esa que todos lo hemos dicho alguna vez Esa puta Gracias Lo demás, poder decirle El término que ella usó Prostituta Meretriz Trabajadora sexual Ahí está Ahora, Karina ¿Por qué quedan embarazadas ustedes? Por el mismo motivo que queda embarazada Una mujer que está Bien casada en su casa Y no siente amor por la persona con la que se casó Pero vos al padre Al padre de tus hijos O a los padres de tus hijos Sí, yo tres ¿Tres? Sí ¿Les avisaste antes que querías tener un hijo de él? No, en realidad los parí porque no los pude abortar Ah, vos quisiste abortar también Sí, pero no Y los crié Y ahí están Preciosos Está bien No, no, no No hablemos de cómo están Que me supongo que están bien Con una madre tan emprendedora La contrabajadora Pero ¿Cuál fue la reacción? Me supongo que serían clientes tuyos Para adquirir ese cariño Para poder Cada uno tiene su familia Cada uno tiene sus esposas No importa Acá no estoy identificando a nadie Los hijos son míos Y el riesgo de 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 decir Bueno Voy a andar rogando a ustedes Que Sabiendo que nosotros tenemos una vida Una vida sexual Este Marital Diciendo Ay, será mío No será mío No Es mío, punto Si total Lo que tenés yo nueve meses Adentro mío Y la que va a parir Va a sentir los dolores Soy yo No, pero está bien Los gales son los dos Mi mismo apellido Núñez Rodríguez Está perfecto Pero Voy a Voy a lo otro Voy a la esencia misma del tema La valentía de tenerlos La valentía de criarlos La valentía de que no Y cuando ellos crecen No sé si preguntaron por su papá El papá después desapareció Después de saber Más allá de los compromisos Que pudiera tener o no Eso no me importa Eso no me importa Y O para Capaz que podría importar Para algún otro Para mí simplemente Porque quiero conocer Cómo es precisamente Saber que estás embarazada Se lo comentás A quien Evidentemente Sabés que es el papá Porque Con los demás Usabas algún tipo de cuidado Con los clientes se trabaja Se trabaja Con los clientes se trabaja Y como toda buena profesional Cuando trabajas Utilizadas en las herramientas De seguridad Seguro De prevención Para nosotras Las herramientas de seguridad Son los preservativos Y bueno Entonces cuando vos salís a trabajar Con los clientes Ahora con tu pareja Tenés tu método Sí, sí, también Pero ellos sabían Que era tu pareja Y corrían el riesgo Ellos sabían Eso es Más que sabían Seguro Sí, sí, sí Bueno Con uno estuve Estuve ocho años Con el otro estuve once Con el otro Si no se enteraron Que éramos pareja Se la tengo que cortar No, no, no No, me refiero Desde el punto de vista Sí, no, no Desde el punto de vista De cuando vos Estuviste embarazada ¿Qué hicieron durante el Te acompañaron Durante ese lapso Y después desaparecieron Como por arte de magia No, no ¿Por qué? Porque no ¿Quién sabe si es mío? ¿Quién sabe qué? Yo no voy a andar rogándote Este Es mío Bueno, va a salir de mí Y de alguna forma Lo criaremos Mala suerte Y lo has criado Y lo he criado ¿Cómo he podido? Porque en realidad Nunca había Yo Si me hubieran dicho Si quería ser madre Hubiera dicho no Nunca hubiera parido un hijo Nacieron Los crié Como Dicen Que tiene que criarlo Una madre ¿No? Los amo Como Amo Como se ama un hijo Pero si hubiera tenido Que realmente elegir No hubiera parido No a la edad que parí Recién ahora estaría pariendo El primero Que ya estoy sólida Que ya tengo casa Que ya tengo Está bien Pero no es una contradicción Porque recién me decías Recién me decías Que con los que resultaban Ser tu pareja Hacer el acto sexual Era diferente Que con los clientes Habituales Entonces Si Y también decís Si me hubieran dicho Que iba a ser Que iba a parir Hubiera dicho que no Pero sin embargo Lo buscaste No, no No lo busqué ¿Qué vivían de casualidad? No, no No lo busqué No lo busqué Una cosa Una cosa es tener presente Que solamente el acto sexual Es para procrear No Bueno, no Uno también se puede Se puede entretener Echando un polvo Sin tener que quedar preñada Sí, no Por supuesto que sí No, no No lo busqué Entonces resultó Resultaron Cuando resultaron Cuando no pude abortarlos Los parí No todos los hijos Son planificados Sí, sí Estoy de acuerdo Es así No, pero pensé que iba a decir No te iba a decir Una cosa por otra Como quería tanto a la pareja Yo lo requería Me encantaban Me encantaban Me hacían sentir súper feliz Teníamos unos orgasmos maravillosos Kilómetros vacías Atrás de esos hombres Para poder tener una noche de sexo digna Como la gente Poder desestresarme Porque no hay pastilla más desestresante Que un orgasmo Mirá vos Mirá lo que estamos haciendo Estamos enseñándole Así que A ver Karina Realmente Realmente No realmente A mí no me afecta Sí, sí, está bien Aparte los policías Ya tienen 20 años No, pero no estamos hablando De los 20 años Estamos hablando en su momento Porque en su momento En su momento No debes haber pasado Embarazada Embarazada Dentro del trabajo sexual Las mujeres que hacen más plata Son las mujeres que están embarazadas O las mujeres con discapacidad física ¿Por qué? Por el morbo del hombre ¿Por qué? Y es más Y las que estamos amamantando Las que estamos amamantando Nuestro El amamantamiento Tiene un bonus Este Que también se cobre Y es mucho más caro Que una penetración ¿Ah, sí? Sí ¿Y sabías que hoy en día Dentro de las whiskerías Hay 320 mujeres Trabajadoras sexuales Con entre 3 y 8 meses de embarazo Ofertando servicios sexuales? ¿Y el Estado uruguayo No tiene ni una política Que haga que esas madres No gesten esos niños Dentro de esas whiskerías? Mirá vos Bueno, esto es un tema ese Pero A ver Nosotros O por lo menos Nuestra idea fue Conocer un poco más A Esas trabajadores sexuales Que Que por supuesto Estamos viendo Las distintas vicisitudes Por las que han atravesado Tiempos A Y tiempos más cerca Con otros impedimentos Pero también Sufrimientos al fin Tu abuela Tu mamá Ahora Ahora vengo A la familia Y no voy a personalizar En nadie Por supuesto Que en los varones No Dijiste que tenés dos hijas ¿Alguna de ellas Siguió Tu profesión? No Por suerte Cortaron la cadena Gracias al apoyo De otras mujeres ¿Por qué decís por suerte? Y porque Mi madre Mi abuela no quería Que mi madre se prostituyera Mi madre no quería Que yo me prostituyera Yo no quiero que mi hija Se prostituya Está bien Punto Es como Es como cualquier otra Persona que trabaja Que quiere que su hijo sea Mejor Mejor Sí, sin duda No, no, no Estamos bien Pero valía la pena Preguntar Y a mí me pone Re contenta Que ellas Hayan podido elegir Quién fue el primer hombre Que tocó su cuerpo Quién fue En qué momento Tener Mantener su primera relación sexual Cuidada ¿No? Y en qué momento Poder parir Su primer hijo No, no Cosa que ninguna de mis casas Había podido hacer antes Le preguntaron a mamá O para que tú las Guiaras Desde ese punto de vista La primera vez Que ellas Iban a tener relaciones O que se cuidaran Es etc. ¿Le preguntaron a mamá A mamá con la experiencia tuya? No en realidad los chiquilines aprenden lo que ven en la casa la mira entonces si en tu casa lo que abundan son condones y lo que abundan es la palabra cuidarte es obvio que no va no hay mucha cosa seguro ahora no hay mucha es como es como el que suponete y el gurí que vive en la casa de un entrenador de básquetbol cuando se va a juntar con los compañeros de que va a hablar del arco de la cancha y esto lo mismo a ver también tiene una contraproducencia que naturaliza que lo que estás haciendo es lo que es lo que tienes que hacer en el futuro y ahí es donde implica muchísimo el amor que nos puedan dar las otras mujeres que en vez de señalarnos nos digan cómo te puedo ayudar seguro si vos realmente no querés salir porque no hay cosas tengo 72 títulos 72 títulos pedí trabajo montones de veces donde trabajaba y sabe dónde me vinieron a trabajo acá en montevideo por eso me viene para acá para este pueblo que nadie duerme acá y una siesta como la gente puedo mirar el trabajo focal montevideo con todos los títulos que tengo allá en el pueblo nadie me dio trabajo y la única que se atrevió a darme el trabajo con todos los títulos tenía estos títulos son por haber estudiado que a por haber estudiado y estudiaba hay un poema que me escribió enrique strassula el escritor yo me separaba a la esquina con mi carpeta del liceo para terminar de hacerse este quinto año del liceo nada y mientras esperaba cliente estudiaba así inventó este yo trabajaba en el puerto esperaba al cliente mientras hacía mi tarea y estudiaba y así me recibí y así gané todas mis cosas entendés entonces digo no es que yo no quería salir de trabajo sexual era que el que cuando yo iba de día y le agarraba y le llevaba mi currículum me decía ay no 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 te puedo tomar porque a mi gente pero a la noche andaba como loca pagándolo para ponerme en cuatro la hipocresía no si estoy viva para contarlo porque sabes que para pelear por eso porque sabes que un día un día de 1999 cuando me cansé de escuchar como cagaban a palo unas compañeras al lado que se la llevaban de canuto para italia y que la murisa me pidió ayuda fui a la seccional a denunciar porque me pidió que la ayudara a la noche aparecía en una cuneta entre nueve fiólocas y me matan me mandaron 11 días un cti y demoré tres meses en volver a caminar y casi dos meses recuperar la memoria me abrieron el cráneo me dejaron sin más mandíbula clavícula toda rota que año en el 99 entender entonces si en el paraje la flora de fray vento de la ruta 3 y la 57 siendo papá el mar como fue el de entre 9 porque encima son tan macho tan macho que uno no le dio los huevos para pegarme solo porque te digo pero la visión blanca palomita yo soy una blanca palomita a mí me tocó defenderme de chica solo no te iba a hacer lo que ellos sabían por eso por eso y hoy en día y bueno que fue mantenido por el estado en como premio bueno pero ella dijo ella dijo porque yo quiero participar la mejor pastilla para el estrés es un buen orgasmo yo voy a probar porque estará lo mejor que conocí fue para el sabor el centro en centro de lubricantes de allí espirillo a una cuadra de burgues y dos de boulevard y dos de boulevard está al centro de lubricantes así podés llevar tu vehículo y por supuesto en 30 minutos ya tenés el cambio de aceite realizado y la atención es maravillosa aparte mencionar rumbo a la cancha y tenés un 10 por ciento de descuento y sabes que a ver qué te puedo decir que vas una vez y sos cliente porque porque la atención es magnífica no esperas amplísima playa de estacionamiento centro de lubricantes espinillo detrás de taxis a una cuadra de burgues y dos de boulevard mi casa muebles te espera con una gama completa de colchones sillones electrodomésticos y todo para el hogar anda de parte de rumbo a la cancha y con tu compra reclama tu regalo mi casa muebles te espera en sus dos casas en general flores y blandengues y en paso de la arena frente a la terminal de ovnibus cucu un cuentito para cariño y para todos los televidentes como no otro chiste relacionado a la charla que hemos tenido en la mesa la cabecita y habla con el padre de papá te tengo que hacer una cosa es el que pasó hija mía estoy embarazada desde tranquila está segura que es tuyo señores sorteo terri sorteo terri 20 entradas dobles para ir a la rural del prado a la exposición de la feria de la construcción de uruguay envía un whatsapp al 099 196 7 76 con la palabra sorteo terri tu nombre y cédula de identidad 20 entradas dobles para ir al prado a la rural del prado sí señores pausa y seguimos un rato más conociendo intimidades luchas aciertos desaciertos alegrías tristezas de una trabajadora sexual carina núñez ya venimos la mejor solución para bajar la fiebre para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y qué mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis bueno paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama en el bolsillo del caballero en la camioneta obtenerlo en tu casa sí porque no daña el estómago paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud casa calama el número uno en medias te esperamos con los mejores precios en medias bolsos y varios artículos hacemos envíos a todo el interior del país ventas por mayor precios especiales para feriantes revendedores y comerciantes consultanos al 093 311 445 y 2 288 18 visitanos en nuestro único local de arenal grande 2570 la mejor atención la encontrás en casa calama el número uno en medias desde el arranque ya estás ganando subite a dólar renta car nueva flota para tu empresa y para vos un auto personal vivir soñar viajar en un gran auto la compañía es dólar renta car central de reservas 682 83 50 subite a dólar renta car querés bailar y divertirte escuela de danza aerobic dance tiene clases de distintos ritmos reggaeton flamenco aeróbica contemporáneo y muchos más todas las edades y niveles que esperas para sumarte comunicate al 098 328 835 o pasa por nuestra escuela en grecia 3580 aerobic dance es para vos el tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora el tiempo que es un bien y y y y y y y y